Mi corazón por ti late con pasión antes tu mirar Sin tu cariño yo no puedo vivir ni un momento más Esta palabra son toda mi verdad, toda mi razón Yo sé que tú vendrás y no sentirás como siento yo Ay, cómo vivir sin la ilusión solo por el mundo Ay, cómo sufrí en la inmensidad sin ti Hay algún tiempo que haya más soledad nació una ilusión Y poco a poco ya tengo un palpitar en mi corazón Yo soy el hombre que por primera vez siento libertad Y sabes que esta vez, como mi amor también, tú lo sentirás Ay, amor, amor, amor El tiempo dirá, tendrás que verme Ay, si no estás aquí, prefiero partir por siempre Ay, cómo vivir sin la ilusión Solo por el mundo Solo por el mundo Ay, cómo sufrir en la inmensidad sin ti 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 Amén.